En esta cultura te enseñaron que si tienes que comer tu comida, primero te inclinas ante ella. No le damos gracias a ningún Dios. De acuerdo, por favor no hagas esto. En todo caso, si quieres agradecerle a alguien, agradecele a ese pobre agricultor que no come lo que cultiva y te lo da a ti. No le damos gracias a ningún Dios. No estamos mirando hacia arriba y diciendo gracias por el pan de cada día o lo que sea. Simplemente nos inclinamos ante la comida. Porque sabemos que cómo tratas la comida, en consecuencia se comporta dentro de ti. Hoy en día hay una gran cantidad de estudios que muestran, por ejemplo, el agua. Esta agua tiene una enorme memoria. Si tan solo la miro de una manera determinada, su composición molecular cambia. No la composición química, sino la composición molecular cambia y se comporta de una manera diferente. Muchos experimentos han hecho al respecto. Y hoy en día han inventado algo llamado implosión de agua. Algunos de ustedes podrían haber experimentado esto. Supongamos que vas a una cascada y el agua está cayendo con gran fuerza. Si tocas el agua, se siente sedosa. ¿Alguna vez lo has notado? Sí. Si avanza un kilómetro y luego la tocas, no se sentirá así. Solo allí se siente sedosa. Porque el agua está siendo implosionada sobre mí misma. Ahora han creado máquinas de implosión que puedes implosionar el agua y regar con esto tus plantas. Con el 10% del riego puedes obtener los mismos resultados. Simplemente porque el agua está implosionada. Estas máquinas de implosión fueron creadas en Reino Unido. Los estamos consiguiendo para las agricultores locales. Para que el agua sea implosionada. Con un mínimo de agua se pueden cultivar las mismas cosechas. Porque el simple hecho de cambiar la composición molecular cambia mucho. Siempre hemos sabido esto. Por eso, ¿por qué crees que la gente va a un templo y se muere por esas dos gotas de agua? Porque se supone que el agua tiene la memoria de lo divino. Se supone que está en contacto con la Deidad. Y se supone que hay memoria. Y tú la tomas y se supone que funciona. Sí, toda esta ciencia se maneja adecuadamente. Pero hoy en día no sabemos cómo en la mayoría de lugares. Pero la posibilidad de cambiar cómo el agua se comporta dentro de ti. Simplemente por tratarla de una manera diferente. Antes de beber, solo inclínate ante el agua. No la veas como una mercancía. No es una mercancía. Es un ingrediente que crea la vida. Esto es más importante que tu madre, padre, hijos, cualquiera. ¿No es así? ¿Lo que hay en este recipiente ahora mismo? Por favor, dime. Quiero que escuches eso. Sí. Porque si no la bebes durante un día, no querrás a nadie. Solo querrás esto. No, no estamos hablando de la cosa real. Así que los cinco elementos, si aprendes a manejarlos correctamente, una cosa simple, lo que sea, la tierra sobre la que caminas, el aire que respiras, el agua que bebes, la comida que comes y el cielo. Tres veces al día, conscientemente solo, junta tus manos por estas cosas. Estos son los ingredientes que crean vida. Tu vida está hecha de esto. Solo abórdalo de una manera diferente. Verás que tu situación de salud, tu sentación de bienestar, tu estabilidad, todo mejorará enormemente. Si quieres hacer una práctica adecuada de Bhutta Shuddhi, por favor, ven. Tenemos sistemas elaborados de Bhutta Shuddhi. Probablemente en ningún otro lugar del mundo ahora se ofrecen este tipo de sistemas. Pero ellos necesitarán una cierta preparación y una dedicación absoluta para conseguirlo. Gracias por ver el video.